Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí, vaya hombre, y estamos aquí en, vaya hombre, poco que mal, recibió mucho daño, voy a curarme, estamos aquí en Final Fantasy 2 para continuar, donde lo dejamos, en el anterior episodio, liberamos a, matamos al emperador, matamos al emperador y liberamos a nuestro querido amigo. Y ahora nos dirigimos al pasaje de Jade, donde el mal acarrea, el emperador ha vuelto del infierno, haciendo el infierno canon, haciendo adiós canon, y vamos allá a tope con la cope, no me puedo creer que haya dicho eso, creo que no he comprado objetos al máximo, lo cual puede ser un problema, espera, ¿he comprado objetos al máximo? ¿What? ¿Cómo se cura eso? Con un mazo, toma Pues sí, sí que había comprado Bueno Ether no, pero vale, estamos como al máximo entre comillas, vamos, estamos bien, todo saldrá bien Vale, pasaje de Jade, un pasaje que nos lleva Mirón Que nos lleva tal Mi idea es terminar hoy la serie, ¿vale? En un único episodio Si se hace muy largo, pues no, pero la idea es que no Ya veremos cómo lo hacemos Kung Fu Son chocobos ¿Hemos visto chocobos en este juego? Sí, sí que había, había un bosque chocobos, solo uno, ¿eh? Había un bosque chocobos, sí ¡Oh, no! La típica sala Oye, ¿me ha dejado tan mal de vida? Amnesia otra vez No sé lo que hace Amnesia, pero no me gusta Vaya, hombre Jo, Gaia tiene Más de un tercio de su vida perdida, ¿eh? Lo de ese hombre es Maza de diamante, toma ya Pa' ti que va Ala No, ya no tiene el hacha, pero bueno Vamos con dos mazas Y todo va bien Gusano abismal y gran molbol Vaya Joder A ver si puedo dar el... Un hacha al otro ¡Hala! Eh, ha quitado el gusano, ¿eh? Quita bastante Me ha hecho pupita A ver Dos hachas venenosas Bueno Comprensible Más de lo mismo ¡Hostia! ¡Ojo, eh! Vale Vamos a curar Oye, aquí No hay moco de pavo, ¿eh? Eh, vale Cuesta demasiado Nada, nada, nada Oman a curar ¡Hostia! ¡Cero! Quiero evitar hacer magia Si hace si es necesario Ahí sí lo puedo matar Usted tenía mucha defensa, ¿no? Bueno, a ver Vale, bueno Era fuerte en su momento Colmío, traidor ¿Aquí? Sí Todo bien Morite El veneno vale para algo Pregunto Aparte de para nada ¡Hostia! Parálisis No parece que valga Para absolutamente nada No será aquí Vaya No sé por qué me lo esperaba Vale, bueno Entiendo que el pasaje Este de Jade No será muy largo ¡Hostia! ¡Qué bruto eres, cabrón! Si subimos un poco la magia Ahora como ahora le pegue Me voy a reír ¡Hala! Tenía como un huevo de elixir Así que no me tendría que preocupar Nada Usar cura Ah, que ya no es cura Ya no es cura Diez Ahora es cura once Toma ya Llama infernal Ahora usaré éteres Que lo digo Tengo como un montón De elixires Y éteres Y esas cosas Pero Jope Quiero ver Quiero estirar al máximo Si puedo En verdad Le he pegado primero al gusano Parece más horrible Porque el segundo hacha No hace tanto daño El segundo hacha de Leon Es peor Leon es que llega como muy late A este juego Entonces Es bastante débil Bastante débil Aire antártico Bueno, buenas horas para darme esto No sé Me hacía más gracia Otros personajes Leon es como Bueno Dos hachas Pero no sé El mejor fue el monje El monje fue una pasada Caras de gato Hostia Eh Venga va Full War Ala Bruto Que parecerá Le hago más daño Pegándole ¿Verdad? No lo tengo tan claro Pues este sí No puedo hacer nada más No puedo usar un objeto Eh Voy a usar una Una mierda de estas El último drago Lo puedo usar Lo puedo usar Como concepto Lo tengo aquí por cierto No sé por qué No me han dado Un objeto de fuego Aparte del aire antártico No me han dado Un objeto de fuego Buena Toma Un libro de piro Anda Tiene defensa al piro No hay nada Bueno Jope Parece que no tiene defensa El veneno El veneno Lo hace bastante Eh Va a tomar un ether Solo para Usarlo Creo que El ataque físico Hace más daño El de Gai Bueno No lo sé Adiós Bueno Ha estado bien el combate En modo de Aragón Las garras de gato A ver No sé a quién Se la pondré Poder A ver Acero solar Espada de fuego Es peor Esco de helado Picaré Estipadora Garas de gato Me parece peor Es un cuchillo Así va Así va guay Me habré dejado cosas seguro Pero da igual Hay la armadura de dragón Se lo me ha olvidado A ver si la pongo A alguien Sí Pues el dragón azul Era débil A veneno Tío que bruto eres Pobre Leon Pobre Leon Joder No es aquí Morita ¿Muere? No El veneno vale Para perder Un segundo Mientras se castea Pero nada más Mutis no duraba No Era solo Hostia Que le ha puesto minimal Ya Ah no Vale Pero son estados De un combate Han cambiado Uh Salamandra Venga a ver No ataca tampoco Ah Muchos combates No pone que son preventivos Pero son preventivos Claramente Pues es raro Pero vale Juan cuanto guile Lástima que no vaya a volver a Ah Sí que puedo pasar por aquí Pensé que no Oh ya es raro Una menos Una menos Vaya hombre Casi Nada Bien Nada No me sorprende Quimera Esfinge Joder Han mezclado dos bichos Fantásticos Mitológicos Sin ningún motivo Quimera Esfinge Tengo ya Esto me va a hacer Me va a hacer daño Bueno Joder Bueno Lion está bastante mal Lion siempre está muy mal Él vive mal Ahora curo Ahora curo Lo que no sé si curar Voy a curar con ultrapociones Creo ahora Vamos a ir alternando Entre ultrapociones Y Y lo otro Y así nunca se me acaban Es que ya me he gastado 20 ¿Sabes? Bueno Más 23 Es un problema Meterse en un sitio Con recursos limitados Hacha de runa Un dragón ¿No? ¡Hostia! El rey vejimo El que faltaba A ver si funciona No suele funcionar Freno Vaya Vaya Vamos a ver Cojones Bastante poco Bastante poco Hostia puta Vale Gaito Ataca siempre Lion mal Fion mal O Gaito Que pasas ¿Es débil a qué? Pues si la maza es de diamante Creo Todo va bien Mira eso Tío Mira eso Mira esa maza Papa Que bruto Vale Una hacha runica ¿No? Esto va para ti Hacha de runa Vale De aquí un pequeño problema De Hasta un elixir Así como quien no quiera la cosa Perfecto Ay Ay ¿Qué es lo que te hace daño ahí? ¿El agua? El hecho de que caiga rápido No entiendo ¿Qué es lo que te hace daño? Pero vale Hop Nada Me lo esperaba Nunca es nada Hostia Qué asco Uh Que me matan Ay No me han matado Pero casi Me cago en la leche Mirad ultra pociones 50 Ya gasto la mitad Vale Nada Oh Dios No Eso se me rompen Cuando salen varios gusanos Por favor Quiero esa guilla Contra que da El pasaje Deja de este Vaya hombre Quimera Espinge Me hace toda la gracia Oh no La han hecho piedra Me he ido una espada O algo No 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 Primero vas tú Voy a los demás Mira la hancha La hecha de runas Quiero una espada Para Firion No tengo espada Desde hace un montón La que tengo Es una mierda ya Armada dragón Escudo aegis Pica sagrada Que bien Lo voy a usar todo Hola Vámonos La armadura ya tenía otra Creo Escudo lo he usado Y la pica Lo siento Lo siento Pero no No mola el hacha No estoy deficiente No mucho Pero mola Arco de Joichi Ya lo tengo ¿No? El de Joichi Pues creo que sí Me suena que sí Bueno Podemos hacer esto Creo Ojo Me he venido muy arriba ¿Puedo? A lo mejor me muero Por imbécil No me lo creo ¿En serio? Me pasa por imbécil La verdad Es que he sido Bastante estúpido En eso Podría haberme Jodido Afortunadamente Nadie Pues no soy tonto De Teres Tampoco vamos muy bien El arco Ya lo tengo ¿No? Sí Ya tengo el arco Joichi Lo he cogido para nada Ostras Que mal podría haber salido esto Me la van a matar a todos ¿Eh? Un dragón rojo No es moco de pavo Tú Además ha sobrevivido León Que era el que más El que primero tendría que haber muerto Y le ha pegado con las hachitas Que apenas le quitaría ¿Sabes? O sea Justo no Lo siguiente Más justo Que unos leotardos ¿Cuánto queda? Del pasaje este No, no puedo No puedo No puedo atacarles A las vampiras Hasta que no Tal Ay, qué guapo El hielo este Crea árboles Mola porque a los enemigos De atrás No puedes seleccionarlos Si hay enemigos delante Pero si puedes Darles al heart Vaya, has fallado Gai es impertérico A Gai no le convencerás A Firion quizás Firion sí que es verdad Que varias veces Dentro de la historia Y en el combate Varias veces ha sufrido El El deseo sexual Toma Cómo meten las hachas Ya, eh Meten bastante No está nada mal Anillo protector Un poco más de nada Oh no Joder Qué horror Anda, puedo ordenar los hechizos ¿Desde cuándo? Ala Ahí se me va Todo el mana Bestia del pozo Cajco Cajco Mare Masta No lo ha matado, eh Dos mil doscientos No lo han matado Anda Se ha vengado Eh El anillo protector Vale para algo A lo mejor no A lo mejor No da Espera A ver Eh Nillo protector Protege de la muerte instantánea Bueno No sé yo Elixir No sé yo hasta qué punto Me interesa a mí Joder Cuántos pisos tiene esto Oh no Otra vez No Dios Esto es un horror Para entonces el huracán Hay un boss O algo aquí Madre mía Tú crees Venga Hasta luego Adiós Adiós De hecho El que menos daño Hace es Firion ¿No? Parece que sí Dedícate a la magia Hijo Las espaditas No son lo tuyo Es mejor tener Un tío con dos mazes Un tío con dos hachas Mira ya estamos fuera No creo que no hay boss Entonces Hostia Ahora me muero Este es el castillo del infierno Pandemonium Toma Así de gratis Venga Uno por dos hachas Pandemonium Eh Refarece un montón El castillo de cristal Del Final Fantasy III Jope Firion Dedicado a otra cosa Madre mía Que no lo matan Obviamente Como la Mantis Tiene que tener algo especial Es maldita Porque está maldita Por algún motivo Ahora está maldita Espera No Hostia Pero las lamias No eran muy early Bueno Ahora mismo Estoy pensando Que en realidad Leon es el que más daño hace Que me des Soplamocos De bastante Yo aquí me meto A ver si hay algo Hostia puta Tu puta madre Cabro Hijo de perra Pero Pero y eso Pero lo has visto Perdón What? What? He muerto He muerto What? Perdón 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 No entiendo No entiendo O sea Perdona Pero perdona No puedo sobrevivir A cuatro golpes No me lo creo No puede ser Tío No puede ser One mist Ok Pues ya estamos aquí De vuelta Ya he estado Subiendo un par De niveles Lo que se traduce Con tener más vida Más puntos de magia Y todo el rollo Y ya he guardado aquí Así que si me muero En el caso de que muriese Puedo Recargar Vale Es que me cago en la puta Tío Y me dan un montonazo Es casi ridículo ¿No? Joder Bueno Ah por cierto Otra cosa No lo he dicho Eh Mirando a ver si realmente Tenía que hacer algo más Busqué Eh Bueno A ver Eh Si 80 elixires He estado ganando mucho dinero Eh Miré A ver Y resulta que hay una espada Que es la Excalibur Que se conseguía En el lugar de Donde la mujer del dragón Si le hablabas de dragos Te Te la da Así que ya está No Wait Espera Ah Bueno Tengo muchos elixires Tengo mucha Magia Tengo Muchas cosas Así que Espero que todo vaya bien Y que pueda Pasarme Ahora si Esta mazmorra Me siguen pegando Primero Pero Vale Si no hago nada Tendré que empezar A usar magia Vale Eh Venga Tengo Ah mira También me las cambié Para tenerlas Más cerca Ah este solo tiene cura Vale Ataca Ataca niños primero ¿Por qué? Joder Que asco Full gordie Como mola Pues eso Han pasado un par de días Desde que Grabé El otro Pero bueno No pasa nada Bueno El otro La La segunda parte O sea La primera parte Perdón Artema y Fulgor Siguen pareciendo Intercambiadas Como que deberían ser Al revés Joder macho Pidar un montón Y la de la lanza No eh La de la lanza Pensaba que con las lanzas Haría bien Pero La verdad es que Bastante mierda Me las puse Y las fui mejorando Para que estuvieran A la altura del arco Pero Creo que no están A la altura del arco Debería volver a cambiarlas Ya Voy a ir A ver Voy a dejar así Vale Vale Si hay uno Vale Pero es que Si hay cuatro Tú Joder Ahora no hace nada Que a ver Que entre dos Lo matamos Pero es que La otra vez Fue ataque Sorpresa De ellos Joder ¿Ves? Bueno Si es preventivo No pasa nada Preventivo Guay Vale Joder Joder Por algún motivo Que no comprendo Empiezan siempre Atacando a ellos Vale Me ha muerto Oh Que asco Joder Porque empieza él No entiendo Madre de dios Cuanta vida tiene ese Que inconsistente Gai sigue siendo Oh Me ha dado cintas Eh Gai sigue Siendo Vale Vamos a ver La magia de Firion Cura 16 Es el máximo Que se puede De cura No hay más nivel Del 16 Si Podría haber subido Las magias Utilizadas Al 16 Pero no Que coñazo Pa' qué Joder Realmente Llegas a esta zona Siendo un poco más débil Más cintas Vale Oh Pandemonium Primer piso Vale No Este ha atacado Tiene un poco más débil 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 Ah, ya está Ah, ya está Vale Por si acaso Fallaste Firion ha mejorado Un bicho un poco débil Para esta zona Pero vale Van todos cintas Luego supongo que veré Si me da ese equipo Preventivo Como a mí me gusta Como a mí me gusta Vale Uno menos Este no va a morir O sí ¿No? Sí Tienen como 1200 así de vida No tendrán mucha más Vale Siguiente piso Pandemonium Segundo piso Vale Vamos a guardar Porque me fío Nedo Cero Nedo Me fío cero Así que vamos a guardar Demonio bestial A ver qué tal Bueno 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 Bastante mierdas Perfecto Como a mí me gusta Oh Este primero Ah Tío Madre de Dios El jinete letal Me dio unos soplamocos Joder Vale Vamos a usar Eteres Esto es lo que llevo haciendo Todo el rato Darle un montón de Eteres A Firion Y curar Para farmear Total Como luego me los compraba Todos Lo que pasa es que ahora no Ahora ya se me acabó El chollo Joder Me ha vuelto tonta ¿No? Elixir Ok Vengales primero La reina Lamia puede esperar Porque atacan ellos primero No entiendo Algo me Algo me Tengo la velocidad baja Puma En algún momento A lo mejor le devuelva A Firion El escudo Vale Que quiten La espada secundaria Y le devuelve El escudo No lo sé Ya lo veremos Nada Vale Eran lamias Vale Nada Nada por aquí Fuera Bichos facilillos Está bien No quería Perdón Mía culpa Vale Por aquí arriba Entonces Madre mía Madre mía Au Tumbo Vale Ahí es Tercer piso Bien Bichos fáciles Gracias Madre mía Quinto piso Vamos a un bicho fácil Os pasaré Oh Cofre Hostia Vale Aquí me veo Trampa Vale Estamos bien Armadura Genji En el cofre Dentro hay un monstruo Hostia Belzebú Hostia Literalmente Belzebú Literalmente Belzebú Qué guay ¿No? Santos Tendría que ser Muy fuerte Contra este pavo Debería A ver Que hago más daño Si atacando Bueno Seguro que atacando Santos Piro Basurilla Bueno A lo mejor hace más daño A la magia Vale 700 400 Piro Otra vez Ve Ataque Vale Ataque de mierda Nada Belzebú Por cierto Eres una moscarda Te lo han dicho Es una moscarda Que echa fuego Poco más Joder Vaya mierda Atacaremos ¿Hemos atacado? Sí Creo que sí Tengo la coraza de genji Tengo la coraza de genji Tengo la coraza de genji Vale Ok Ya estamos Es mi orden de prioridades Para defensas Ah ya no hay nada más aquí Vale Ok Siguiente puerta Del pandemonio Del pandemonio Entonces vamos a usar un par Un par Un par Por no decir Todas Así Así de golpe 32 ultra pociones Sin Sin a este Si hay nada Fácil Vale Uh Luego diabólico Bueno Creo que está muerto ese Ese también va a estar muerto Y este No mucho más Pero sí Está muerto A ver Siguiente demonio Cinta Dentro hay un monstruo Astaroth Entiendo que son todos demonios De verdad Deben de serlo Perfecto Prepare for your die Tiniebla Bueno Vale No hacemos nada Como supuse Joder Literalmente es un ángel caído Se lo han pasado bien Diseñando demonios Más piro No hacen otra cosa Es que Es raro Porque el nivel de dificultad Aquí es como Se les desajusta un poco Porque hay bichos Muy poderosos Pero En realidad Esta es muy fuerte Para esta zona Vamos Vamos sin mucho problema La magia sagrada La super magia La artema No sé qué No sé cuándo Bueno Pues mi hacha es más fuerte Santus es más fuerte Drenaje Perfecto Me ha dado una cinta Nada más Bueno Y el alma de santo Vale Seguimos Uno menos Uno menos Ahora le quitaré la ceguera A la niña esta Que si está ciega Le da Con la flecha Solo le roza un poquitín A ver Colirio 99 colirios Creo que tengo colirios La pena es no poder Hostia Hostia El que faltaba Uy Espérate Me he puesto nervioso Y todo Coloso férreo En otras palabras El gigante de hierro Es él El de Final Fantasy III El que nunca vencí Nunca venceré Porque no pienso Volver a pasármelo nunca más Joder Ah Muere Muere Buah Hostia Buen golpe Bueno Bueno Oh fuck No nos ha puesto veneno Pero A ver Me hace más Santos Lo mismo Este tío está rotísimo El del hacha Hostia Ese le hace más daño Hostia Pues adiós Me he venido como muy arriba Poniéndome todos los hechizos Es que me he asustado Ah por ahí estaría la última Me he dejado una puerta Da igual Sea lo que sea Ya da igual Eh Ahí hay un agujero Espera Espera Ah vale Si Pensaba que se podía ir por ahí No que va Si hay varias repeticiones De eso Oh Uh ¿Va a dar algo por otro lado? No Sexto piso Ah vale Bueno Vamos a usar un elixir Me los puedo permitir Usar En plan Cuando quiera De hecho Antes del boss final Cuatro elixires Y afecta mal Sabiduría de bruja Ah nada Vale Okidoki Me parece ver cosas No Bueno Lo del Excalibur Fue acertado Lo miré O sea lo miré Obviamente Porque vi que la tenía Y digo Hostia Que hay un Excalibur Y lo busqué Ya porque estaba Fue tener Excalibur Antes de llegar A la zona Esta Aquella Que yo luché Entonces digo Entonces me la he dejado Pepepe Hostia Hostia he dado una vuelta Ah no Gigas de hielo Nada Hombre Si estás a altura ya Séptimo piso Son los gigas Eh Los que Fui venciendo Los gigas Elementales Llama infernal Todo bien Hostia Vale Digo Entiendo que no me matará Octavo piso ¿Cuántos hay? Hostia Tremendo piso Vale Tampoco quiero que se Adelante Tampoco quiero que se Alargue mucho el episodio Para ya poder Terminar Tranquilamente Oh Ahí es Hostia Noveno piso Vamos Gusano Oh Ahí está Ok Vamos allá Emperador Eh Vale Vale No he guardado Mierda No he guardado Espera 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 File Sabe Eh Eh Vale He hecho un guardado Habéis 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 removido Cielo y tierra Para llegar Hasta mí Pero el hombre Que persigue falsa justicia Y amor desolado Jamás podría soñar Con vencer Al señor Y amo del infierno En persona En persona Oh Emperador Vamos allá Bueno me veo que este va a hacer ataques mágicos Así que voy a poner escudo Vale Locura Ok Bueno no voy a saltar ninguna animación de magias Ok No le hacemos una mierda Perfecto Meteorito X Oh Fuck Oh Dios Tu puta madre Eh Doscientos Eres un mierdas Hostia no le hago nada Vale Tendría que Es que no quiero saltarla Pero es que Artema es un coñazo Es muy poderosa Para el poco daño que hace Cuatrocientos Es que no hace nada No hace tanto Seiscientos Vale Vamos a ver si puedo usar Cosas que nunca he usado Del palo Sabido de bruja Cuántos objetos que nunca he usado Espera ¿Dónde está lo otro? Lo que estoy buscando El Libros no Quiero Me usa esto Eh Venga Vamos a hacer un este de solo objetos ¿Qué? Ahí de Antártico La piroluz Se la tiras Prisa No Rana Locura Vamos a usar el de locura Vamos a mejorar Creo que le puedes Mejorar Más O sea Que locura se va Que locura se va Escalando Dios O sea Que locura va escalando Entonces si le mete un montón de locura Va a hacer un montón de daño En teoría Toma muro Vale Un momento Eh Vale Elixir Enel Tu azulgor No tengo algo Alma de santo ¿No? Alma de santo para Alma de santo Para mejorar su espíritu Y tu ataca Meteorito de X Que animación más larga Vale Elixir Hostia Toma ya Toma Rodísimo La locura La locura Escalada Eh Vale Ok Oye Que también quiero esa locura Me va a tomar más libros de locura Solo me queda uno Da igual Te echo yo una Eh Vale Tu estamos santos Y tu ataca 5000 Oh Y se recupera vida Hijo de perra 4000 así de gratis Eh A mi costa además Venga Venga Firion Métele 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 Todo bien Firion Tiniebla No pasa nada Hombre Vas a fallar Ja ja Perra 1000 Vale Uh 4000 4000 Este quita 1000 Las magias quitan 1000 Los golpes físicos locuraos 4000 Uh Hasta luego emperador Espera Segunda fase Segunda fase ¿Verdad? Ah no Explota Ah Vale Ha muerto Es que como se ha cambiado el fondo Demasiado espectacular Para ver Segunda fase Okidoki Okidoki Increíble Derrotado por Gusanos Como vosotros No una Sino dos Veces Quienes Sois Bien Ya está Ahora salgamos De aquí Las dos veces Diciste lo mismo Batasteis a emperador Y ahora Vámonos Finalmente Finalmente todo acabado ¿Verdad? Fue una larga lucha Pero ahora que ha muerto el emperador Ya no tenemos nada que temer Gracias Os doy las gracias Con todo mi corazón Con las fuerzas de Kasuan y Finn Reconstruiremos el reino Juntos Princesa Creemos un reino aún más justo Que el antiguo Aunque en el pasado me comporté como un cobarde Ahora soy un hombre nuevo Os doy las gracias Por ello Os estoy Profundamente Agradecido Estoy seguro de que Scott Me sonríe desde ahí arriba Es verdad Su hermano No tenía ni puta de quién es A ver Os doy cuenta De lo que habéis hecho ¿A quién voy a robarle ahora Que el imperio ha desaparecido? Me quedo sin trabajo Supongo que tendré Que empezar a robarnos A vosotros Más vale que os mantengáis alerta Espadazo en la boca Les has dado una lección Firion Eres el tío que yo creía Si alguna vez Tendrán ganas de probar La vida de pirata ¿Qué? ¿No te agrada la idea, María? Parece que ya ha comenzado Tu siguiente batalla Firion ¡Oh! ¡Ay, lío! ¡Oh! ¡Ay, lío! Antiguos dos María y Firion ¿Quién coño es esta? ¡Lo habéis logrado! Estoy seguro de que papá Está feliz por vosotros Ahí arriba en los cielos Me quedaré trabajando aquí Para la princesa Quiero echar una mano En todo lo que pueda ¿Quién? ¿Quién es esta tía? ¡Oh! ¡Es la hija de Joseph! ¡Madre mía! ¡Joseph eres el mejor personaje Del juego! ¡Joseph! ¡Madre mía! ¡Joseph eres el puto amo! ¡Joseph puto amo! ¡Joseph! El mejor Dios Se me cae la lágrima Por pensando en Joseph Ahora debemos dedicarnos A la tarea A recuperar lo que se ha perdido Adiós No puedo expresar con palabras Mi gratitud A todos vosotros ¡Guerra terminada finalmente! Sí Podemos vivir en paz Nuevamente Juntos ¿No es así, Leon? Para nosotros No es posible Volver atrás Pero ¿Por qué? No te vayas, Phineon ¡Deténlo! María Leon tiene razón Nos han pasado muchas cosas No puedo detenerlo Ahora no Leon Estaremos esperando Yo soy el puto amo Ha muerto mucha gente En este juego, ¿verdad? Bueno Nosotros también debemos marcharnos Este es solo el comienzo Es una referencia Que Final Fantasy 3 Viene después de esto La larga lucha Había finalmente concluido El emperador Los monstruos Pandemonium Todos se habían ido Para no volver La paz Había regresado Al mundo Las heridas de guerra Cicatrizarían Y los recuerdos De esos días amargos Eventualmente Se borrarían Pero hay algo Que nunca nadie olvidaría Una vez Un grupo de jóvenes héroes Salvo al mundo Madre mía Estas mierdas del final Me ponen De un cachondo Tío Me recorren la espina dorsal Lo mejor de un Final Fantasy Es ver el puto final Tío Porque es un viaje Final Fantasy 2 Y Aquí Termina Este Juegazo Me ha gustado Más que el 1 Y Yo diría que A la altura del 5 Sorprendentemente Bueno A ver Vamos a tocar El pequeño Pseudo Mini análisis Pues a ver Desde luego Lo del cambio De los niveles Me sorprende Tremendamente Lo de que los niveles De pronto Hayan sido Distintos Este creo que se podría Considerar el primer Final Fantasy Con un poco de Personalidad propia Porque el primero Simplemente era Lo más básico Que podían hacer Y a partir de ahí Estirar la fórmula Lo de los niveles Me ha gustado Bastante ¿Vale? El nivel de O sea No usar Ah mira Lo de no usar niveles Sino ser Eso Mejoras Conforme lo usas Puede que en la magia No esté tan bien usado Porque entonces Hay hechizos Que nunca vas a mejorar De verdad Pero No está mal Realmente el juego Mola un huevo La historia está Bien Mejor Un poquito mejor Que la del 1 Más o menos Te dicen Ahora más o menos Siempre te dicen Dónde hay que ir O si no siempre sabes Dónde volver Es menos liosa Es más fácil Simplemente Ir a los sitios Y ya está El mapa es Igual de grande Viajar es más sencillete No sé En ese sentido Creo que está mejor Pues me ha gustado Me ha gustado mucho Y realmente estoy muy contento De haberlo jugado Pues ya está Con esto terminamos Final Fantasy 1 y 2 Dos juegos que realmente Jamás pensé que fuese a jugar De verdad Porque los veía como algo Súper arcaico Pero veo que se pueden disfrutar Puedes llegar a Empaparte de ellos Y poco más No tengo nada más que decir Un juego chulísimo Y próximamente Final Fantasy 4 Interlude Y luego Final Fantasy 4 The After Years Voy a terminar Como me lo he hecho Es pasando rápido Y al final Siempre es una pasada A nivel de personajes Realmente Dan un poco de igual Los personajes Porque lo único que hacen Es Galudecen cuando dice Una tontería Eh Vale Partidas ADR No sé que coño Es una partida ADR Pero da igual Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y muchas gracias Por haber venido Adiós Adiós Adiós